El que no salte es de Torreón 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 de aquí, te va a decir pico torrenor y dárgetelo aquí, así la tonta yo me exalto, discúqueme, pero a este tengo que tragarle el culo, tu nivel está aquí, está bien lo acepto miren, tu nivel está aquí y aquí muestro ruidez, lo acepto yo le gané al güey, tu nivel está aquí, está pequeño a cabrón y a lo pise, saben que es robarte para mí que no tiene pantalones, trae los tenis rosas, seguro a mí son sus calzones, saben que yo la tengo que pierdo las razones, mira eso pasa cuando no se ponen tonones, hace tiempo rico, y el puto se me espanta, tanto piso y tiempo punto y sigues con las baratas, de tu estilo seguro te pone a cuatro patas, y te quedas frustrada llorando con una novata, a ver que está bien así, esto no es para así, yo saco las baratas según el puto rapero que está enfrente de mí, así las cosas son, no lo saben de eso porque a nada le pone razón, a la verga ya va a estar a dormir, caso se cuela rápido, mi estilo sabe que rápido pues la perra tengo sed, está bien, el cada kilo en tierra, vayase pinche escuela, aquí ríjala nuevo escuela, aquí ríjala nueva escuela, yo represento a la vieja, y puede que te puse, colega, hasta que no estás detrás de la reja, porque aquí estás en mi caula, el viejo te voy a ganar, como el pentejo del ahora, tiempo, 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 pero como es la semifinal, le damos a otro round, otro round de cuatro por cuatro, arre, agua, va a vivir ríjala nuevo, dale, empiezo si quieres, hey, a otro pibes, para que vía viene aquí, tú, tú de estupidez, está bien, miren, como yo lo fiebro, aunque te focas más, bebé, y tú de la verga, mira ya se trabó, ya le salió lo novato, pobre de él, también trae el culo barato, pobre de él, mami, que es un mentecato, te verías mejor como pescato. A verga tú también te trabaste, pinche puto, rápido que seguro, no me duras ningún minuto, porque acá le llega, y rápido lo intimidas, espinuto será el más grande de toda tu perra vida. ¿Sabes que esta mierda lo que representa es tarde? Oye cabrón, trata de relajarte, no hace falta que te exaltes, porque por más que saltes, aquí no puede que resaltes. ¿No quieres que me relaje, pinche puto, rápido en las rimas abrigué, yo soy el extrudo, es que, que estilo de tierra, como quieren que me tranquilices si debiste salir desde la primera? Desde la primera, pero te la pelaste, porque esta mierda viniste y hasta perdiste, mira todo lo que dijeron, nada ganaste, sin embargo para mí sigues siendo un pastor. Ya te gané, pinche perro, si me ganas sería patraña, si me ganas se la robaría como asesino en España. ¿Eh? ¿Qué estilo? Me pone a cuatro patas, ya te gané, pinche perro, y me daste como no mata. Me daste como no mata, yo no creo, yo golpeo, esta mierda te asesina, mira como te golpeo. La vuelvo a repetir, tú no eres nada pa' mí, mira te voy a dar clases de como superadar el cine. Para que veas, que en el ritmo yo te mato, hasta tu pata me está apoyando. Me trago un poco, lo siento mi cuate, me trago un poco, te doy el nivel, tu cerebro es un cacaguate. ¡Tiempo! A ver, ¿estoy malo o ya vi ahí algún masacrado? Ya no puedo, a ver, ¿qué dice la gente? ¡Un aplauso pa'l muser! ¡Un aplauso pa'l Kader! ¿A ver, no se puede discutir, papá? La gente decidió. Kader, pasas a la final, güey. ¡Un aplauso pa'l Kader! ¡Un aplauso pa'l Kader! ¡Un aplauso pa'l Kader!